Muy buenas chicos y chicas, soy Teptus y bienvenidos de nuevo a mi canal, la YouTube, una alpaca que se llama Ambrosia y su tía se llama Pepa. Venga, lasco. Vamos al lío, estoy empezando ya demasiado fuerte. Vamos al lío, gente, como veis, pues bueno, aparte de una mochila para tirarme y no matarme, me he transfigurado lo que viene a ser, ya digamos, lo que viene a ser el equipo, todo lo que conseguimos en el capítulo anterior. Y es que, claro, ahora que ya tenemos un mínimo, ¿no? Ahora tenemos aquí el nivel de objeto este, el número de color azul, como diciendo ahí, ¿sabes? Es decir, ya no vas, ya no vas a estar reventado, tío, ya, pues bueno, eres calidad azul, lo cual, pues, se supone que significa que mi personaje es raro, no sé. Así que nada, hemos puesto esta transfiguración y, bueno, las mochilas de la BG, evidentemente, porque si no, pues te estampas firmemente contra el suelo y te mueres. Estamos aquí en mi BG preferida, la cual consiste en descender desde el cielo, cual marina espacial, y probablemente con mi equipo, pues, será masacrado, porque a lo mejor te llueve también un robo desde el cielo, es decir, enemigo. Y el equipo tampoco se coordina, el otro acaba en mitad de la nada, donde no hay ningún tipo de menacerita. Que también tendríamos que preguntarle al Blizzard qué cojones le pasan con la celita, porque a día de hoy necesitamos a celita, incluso en Shadowlands. Pero bueno, no pasa nada, ya supongo que Bobby Kotick nos dará una respuesta, o se embolsará 200 millones más de euros, quién sabe. Ah, no, dólares, es verdad, perdón. Legitimidad entre todo, por supuesto, evidentemente. Así que, así que, nada, vámonos a seguramente una de estas. Hoy voy a probar este talento, que me parece más interesante, porque yo lo digo, y me lo voy a poner aquí. Este talento, gente, que de hecho ya quiero empezar a mejorar un poco lo que viene a ser mi gameplay, y probar cositas nuevas, y toda esa historia, que de hecho me faltaría más usar también lo que viene a ser las curias y demás. Pero poco a poco, hay quien me explica qué cojones es esto, porque me he podido tirar antes de tiempo. No lo sé, pero bueno, vamos al lío. No sé probar este talento porque es una especie, bueno, es una especie, no, es la típica pasiva del ángel guardián este, que cuando te mueres te lo pone. Solo que, no, no, pero entretenlo muchacho, que pico yo, va, pues lo entretengo yo, cojones, a la va. Claro, claro, es que tienes que ir tú muchacho, porque tú eres el de PS y no yo, evidentemente. Cojones, tú lo puedes matar, yo no. De hecho le estás abriendo el culo, madre mía, el paladín. No, dale mía. Luego dicen, no, no, no estamos fuertes, que va. Te lo digo yo, sabes que soy un main paladín, pero bueno, evidentemente pues, totalmente legítimo. A ver, le lanzáis ahí un... un fear o algo. ¿Te puedo mover? No, cuando seas astuneado tampoco te puedo mover. Bueno, a ver si pillamos esto, que es lo importante. Vale, por lo menos, mira, me ha dado a mí y me ha interrumpido a mí, pero no el paladín. Sabio por su parte. Vale, lo tenemos gente, va. Venga, a ver si podemos esta vez hacer algo. Bueno, pues cuando te meten ángel guardián es lo mismo. Solamente que esto ahora mismo es una habilidad activa. No tienes que estar muerto. Y entonces, si ahora mismo me hacen un focus y me dejan con el culo abierto, así en plan torreventado, pues... Tengo varias opciones. Una es denunciada y otra es meterme en ángel guardián. Y ya, por ejemplo, ahora me van a hacer mucho daño. Me meto aquí y no me pueden golpear. Y yo puedo tranquilamente sanar a la gente. Eso sí, es una habilidad de 3 minutos, ¿no? ¿Por qué considero que esto es importante o relevante o sabio usarlo? Porque, bueno, al fin de cuentas, teniendo en cuenta el poco equipo que tengo y pudiendo sanar a la gente porque... No os olvidemos que somos un prie sagrado. Es decir, hay ciertas sanaciones que hacemos que no tienen puto sentido. Vale, este ya se ha muerto. ¿Qué pasa? Se ha quedado así como diciendo, pero ¿dónde está? Ha desaparecido. Que se va. Que se va el pavo, tío. Pues yo me voy de aquí, vamos, porque este tío está más muerto que el... Venga, va, vente para acá. Vamos a ser buena gente. Vamos a ayudarte. Sí, sí, curate. Cúrate porque, vamos, no te queda otra. Ya te lo digo yo. Te voy a intentar. Pero si te vas de rango no te puedo curar, cabrón. Venga, qué hostias. Hostia, qué bueno el puñetero hunter que se ha quedado medio fumado diciendo... Hostia, pero, o sea, ¿dejo la vejea o qué? No ha ido ni a melea a sacarme de... Menudo pavo, tío. Hostia. Me muerto la polla, tío. Joder. A ver, va, tenemos 400 puntos. También estamos aquí haciendo gilipollas porque no hay nada que luchar. Pero bueno, no vamos a... Yo que sé. Aquí abajo hay una de esta. Ahí está el DH poderoso. El DH poderoso que está cargándose un... Un esto, un... Un druida. Con una mierda de equipo que tiene 171, más o menos, poco más que nosotros. Y el druida sí que va aquí, pavo, eh. Que se note el poder de la legión, por favor. Y snifar cosas verdes. A ver, va. Picamos. Ahí está. Venga, el eco. Y ya está. Oye, por cierto, aquí hay mucha alianza, eh. Deberíamos un poco despedigarnos, tío. Vale. Vámonos a hacer otra cosita. Vamos a curar a gente o a matar a gente, yo que sé. ¿Qué más da? ¿A estas alturas? A ver, eh... A ver, eh... Tenemos... Tenemos, tenemos, tenemos... Buah. Estamos en mitad de tres, eh. Tanto arriba como aquí delante. Muy probablemente lo más certero sea ir a estas dos. De hecho, me preocupa este chamán. Porque aquí hay mucha gente. Pero el chamán este está solo. Yo soy de Argentaon. Así que... Vamos con él. Que es inglés y ahí tiene buena economía. A lo mejor, yo que sé. También tiene más equipo gracias a eso. Y... Y ya está. ¿Entendamos? Vale, hemos pillado aquella. La siguiente sale aquí. La siguiente sí que nos da tiempo a pillarla, eh. Y este yo creo que está más seguro que... Yo que sé. Que algo que sea muy seguro. Como en un banco no. Verdad. A estas alturas ya no. Vale, va. Vámonos a... Oh, mira. Aquí sale otra. Vámonos aquí, gente. Vámonos aquí. De hecho, ha venido toda alianza. Así como diciéndola. Un warrior aquí aparte pegándose. Con un equipo... Bueno, no llega a 200. Gente, ¿podríamos? No, yo creo que aquí podemos lucharlo mejor. Aquí podemos lucharlo. Hay alianza. Vamos a estar aquí. Vamos a pegarle dos tías a la gente. Venga, va. Que tengo mi propio CC. O sea, CD salva culos este. Que me mete en una especie de cosa rara. Venga. Ojo. Te lo voy a quitar, vamos. Te lo voy a quitar, pero vamos. Echon dos, tíos. Nada por culo. Vale, espaladina ahí. A tope de power. Le metemos el anti-CC para el siguiente CC que le llueva. Pues que... Pues que no lo cuenta, simplemente. Y pueda seguir matando gente. Eso si es que sobrevive. Madre mía la que está metiendo el puto DH. Joder. Lo ha dejado tibio. Bueno, el chamán este que hay por ahí atrás. Haciendo de central eléctrica portátil. También, ¿sabes? Pero bueno. Eh... Los tenemos todos soportados, más o menos. Vale. Sí, diría. ¿No? Vamos a meter aquí un FEAR. Cállate un poco, coño. ¡Ay, Dios mío! Venga, te va por culo. Ojalá mi gente, coño. No te he hecho nada. Bueno. A lo mejor sí, pero quiero... Que matar. A lo mejor te han intentado matar, no sé. Digo, pero... Al fin de día que hago, los quiero. No sé si insultan cuando pierden y todo esto, pero son buena gente. Creo, vamos. Eh... Vamos a... O dejan la VG también. Porque esto de la alianza, vamos. Se le da muy bien. Yo creo que hay un máster y todo, ¿sabes? De estos que venden cursos online. ¿Cómo dejar la VG? Enfadándote y haciendo cualquier gilipollez. Insultando. Como un pro. Vale. Ya está. Lo tenemos. Gente, vamos a arrestear, ¿eh? Vamos a arrestear. De hecho, tenemos mago y no he cogido ningún tipo de agua. Hostia, tío. Lo voy a decir hoy. Hay mid mana. A ver si me hace caso. Hay que imitar la VG, ¿sabes? Super profesional. Todo. Evidentemente, creador de contenido, vamos. De... Yo qué sé. De high quality, tío. De 10. Vale, este... No tengo... No tengo mana, tío. Para disiparle la mierda a esta. A ver si está el maguito aquí. No hace caso. Explosión arcana. No tengo mana. Por favor. Por favor, señor. Por favor. Ay, Dios mío. Que se está pegando aún. Creo que no puede sacar lo del... Lo del esto. Entra estando. Dame el mana, por favor. Gente, ¿será la primera VG? Donde no muramos. Pasa que es así, mana también. Eso voy a decir, pero vamos, tal cual. Water. Por favor. Hacen de puto ca... Gente. Esto lo voy a meter. Esto mismo. Ya tengo por el culo. No pasa otra cosa. No tengo... No tengo forma de sanarte, tío. Lo lamento. Es lo que hay. Genial. Un poco más de acerita y habremos vencido. Madre mía. Dios te, míralo. Saludos. Esta VG no tiene ni puto sentido, tío. Es que esta VG no tiene ni puto sentido. Esto es absurdo, chico. O sea, esto es realmente... Esto no tiene... Ay, Dios mío. Y este, míralo. Pobrecillo. Te pongo un escudillo y una... Un renovar porque poco más podría poder hacer. Poder, poder, hacer. Poder, poder, hacer. No más. Yo qué sé. Dame agua, coño. Dame agua. Necesito mala. Si me quedo sin mana, pues no tengo energía y no... Tampoco puedo pensar. A ver, ya está, gente. He ganado. Victoria. El primero de alianza en sanación. Por muy poco el siguiente... El número uno total de la VG, que es Sorropriest. Con muy poco equipo. Una mejora en último vídeo importante. 600 de honor nuevos. 40 de conquista. Ahora veremos cuánta conquista le tenemos. Y sin morir. A ver, también es cierto que le hemos metido una paliza brutal a la horda, ¿no? Porque los habremos pillado separados y sin healer. Y los habremos matado. Y entonces ya regruparse habrá sido más complicado. Porque no hay que olvidarse que en esta VG reapareces cada 20 segundos. Por personaje de forma independiente. No hay un ángel de guardia en que cada 20 segundos resucita todo lo que hay en cementerio. Entonces también es un poco complicado esta VG en ese aspecto. Pero... Pues yo creo que se ha sido gracioso, la verdad. Vale, tenemos... Tenemos, bueno, el honor que hemos conseguido. Estamos ya en Guaperi, hemos perdido. Podríamos incluso mejorar algo, si queremos. Pero lo más importante es que fijaos la conquista. 400 y pico. Esto solo supone una cosa. En cuanto tengamos 500 y poco, ya podríamos acceder a... Pues bueno, algo importante. Algo de conquista. Con nivel de objeto 200 de forma directa. Y eso más o menos en lo que viene a ser mañana o pasado. Pues vamos a... Prácticamente dos diarias de estas que te dan... Que te dan esta de conquista. O simplemente yo metiéndome en vicio aquí. Pues es que a lo mejor en el siguiente capítulo tenemos un equipo ya de conquista. Así que... Estaría interesante, ¿no? De hecho, fijaos que ya me podía comprar aquí alguna tontería. No, pero esto ya... Más adelante, gente. Ya iremos viendo. Vale, va. Vamos a mejorar algo. Vamos a ir a por algo que yo crea que... Mereza la pena. El pecho. El pecho, de hecho, me parece interesante. Porque te da una cantidad de estadísticas que no tiene puto sentido. Así que, bueno. Pues... Pues pecho. Ahí está. Que últimamente haciendo tanto deporte en VG se me crece el busto. Así que necesito un poquito más... Durito el tema del pecho. Así que... Vale, gente. Pues ya está. Ya está. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? A mí también. Venga, va. Nos vemos. Chao.